Bueno amigos, estamos de nuevo con el Toshiba que tenía 14 años. Un Toshiba del 2014, estamos en 2022 y lo que nos estábamos planteando es de qué manera podemos hacer que arranque más rápido y sobre todo que funcione un poquito más rápido por no decir que funcione como un ordenador actual. Para ello habíamos planteado distintas opciones desde un punto de vista económico de más económico a menos económico y el rango se movía entre 0€ para la solución sin introducir Windows 10, es decir, dejarlo con el Windows 7 que ya lleva de serie ni tampoco introducir un Linux o un Windows 10 To Go externo para funcionar en USB. Porque en este caso, bueno, estamos considerando que las USBs tienen una velocidad de transferencia muy lenta en esta época, estamos hablando de USB 1.0 que muy lejos de las velocidades de transferencia de las 3.0 actuales y por tanto no lo vemos planteable. Y había la solución económica más cara que consistía en cambiar al disco duro SSD, un disco duro de estado sólido como este, que además nos permitía incrementar la capacidad de almacenamiento a 500 GB. Respecto a los 100 GB, solución HHD, es decir, una solución mecánica que tenemos actualmente como velocidad de transferencia, lógicamente, pues 10 veces menor que la que podemos conseguir con esta nueva tecnología. En ese caso estaríamos hablando de unos 60€ por el disco duro y además podíamos dar una segunda vuelta al sistema operativo, es decir, podíamos pasar del Windows 7 al Windows 10 con una licencia aproximadamente de unos 15€ y podíamos también plantear dejarlo con un Linux que es gratuito. Entonces, bueno, pues esas son todas las opciones. Entonces el rango, la horquilla es desde 0€, es decir, utilizamos todo lo que ya hay y no ponemos absolutamente nada a mayores, a la solución más cara que sería de 75€, que sería actualizamos con un Windows 10 y con un disco duro externo. Estamos hablando de un tope de 75€ en el estudio como máximo. Luego, otra cosa es que para hacer el estudio no hemos planteado hacerlas todos los casos porque hemos ido descubriendo que había casos que ya no daban lugar. Como os he dicho, pues el tema de la USB, la transferencia por USB me impide que al ser una velocidad tan lenta tenga sentido albergar el sistema operativo nuevo aquí y dejar así el disco duro que ya tiene interno lento solo para almacenamiento. Esa opción la he dejado descartada dando a la tecnología debido a la antigüedad de este ordenador. Ojo que en ordenadores modernos, como me ha pasado en el ordenador Microsoft Book Pro 2, pues que en ese caso sí que es verdad que al disco duro, al averiarse y estar detrás de la pantalla encolado, no hay manera de desencolarlo sin dañar la pantalla. Por lo tanto, no me ha quedado más remedio que colocar el sistema operativo aquí, que podría haber sido un Windows o un Linux. En este caso que os digo, se trata de un ordenador reciente de menos de tres años y por tanto tiene unas velocidades de transferencia en la USB 3.0 muy altas y además el resto del ordenador pues tiene unas características de RAM, etcétera, muy buenas, muy óptimas para trabajar bajo esa configuración. En este caso, ya os digo, tecnología hace catorce años no me valdría esa opción. Entonces, el siguiente enfoque que se le podría dar, una vez ordenados por digamos orden económico, ese no sería el orden de prueba porque hay otro tema que es importante de cara al usuario. Al usuario, si bien le impacta que la solución Linux sea gratis y la solución Windows sea de pago, estamos hablando de un diferencial de 15 euros. 15 euros es una cantidad suficientemente pequeña y es más, es que pasar a Linux para alguien que ha estado trabajando en Windows toda la vida, pues necesita un periodo de aprendizaje que si lo podemos evitar, pues va a aportar más satisfacción también al cliente final. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que pienso es que el Linux sería la segunda opción a probar. Yo empezaría por la opción Windows porque va a ser la más deseada por el cliente de toda la vida Windows y ese es un planteamiento, ¿vale? Tenéis que saber, claro, tenéis que saber a quién va destinado. En cada ordenador será un caso diferente. Entonces, si es el caso el que se va a dar con más probabilidad, entonces será lógico tener en cuenta que primero probar Windows 10 es una solución más lógica que empezar cambiando el sistema también a Linux, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos probado hasta ahora? Hasta ahora hemos probado un disco duro nuevo corriendo en Linux, ¿vale? Es la que vamos a decir la solución de 60 euros, porque es el precio del disco nuevo. ¿Y qué hemos encontrado? Bueno, pues hemos encontrado algo que no ha funcionado muy bien, que ha sido el arranque. El arranque ha ascendido a 4 minutos. El arranque del ordenador de 4 minutos es larguísimo, larguísimo. Si tenemos en cuenta que el arranque del ordenador con el Windows 7, es decir, con el original, estaba en 45 segundos. Por lo tanto, más que ganar, hemos perdido drásticamente tiempo de arranque. Bien es cierto que, dicho esto, una vez que arranca el ordenador y trabajamos con Linux, tenemos el ordenador va muy bien, va rápido. Es decir, tarda en arrancar, pero luego va bien. ¿Qué problemática inicial tenía este ordenador? Pues si bien arrancaba en 45 segundos, el problema es que nunca terminaba realmente de arrancar. Es decir, a los 45 segundos el ordenador te pide la contraseña. Le metes la contraseña e instantáneamente aparece el escritorio y parece que todo ha arrancado perfectamente. Sin embargo, el ordenador va a cámara lenta. Abrimos el escritorio a cámara lenta, abrimos cualquier carpeta a cámara lenta, cualquier opción a cámara lenta, el navegador tarda una eternidad en abrir. Es decir, es como que el sistema está como ralentizado sin edie. ¿De acuerdo? Entonces, esto es intolerable. Esto hace este ordenador actualmente impracticable. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos como variables a mejorar, el tiempo de arranque que sea asumible y luego la velocidad a la que vamos a trabajar y luego la adaptabilidad del usuario al nuevo sistema operativo, ¿eh? Y vale. Y el otro, el económico, podemos decir que la opción cero, la de partida, tiene tiempo de arranque, velocidad en la operación, presupuesto y cambio del sistema operativo, ¿vale? Entonces, la opción cero tiene un tiempo de arranque bueno. Vamos a poner bueno. velocidad de operación, insufrible, malo, muy malo. Cambio del sistema operativo, en este caso, pues es muy bueno porque no cambia nada. Y precio, muy bueno porque no cuesta nada. Lo que pasa es que la velocidad es tan intolerable que la solución, digamos, no vale. Ahora nos vamos a la solución uno que hemos planteado, ¿vale? Que desde un punto de vista económico no era la más barata porque es la que hemos considerado con un disco duro externo nuevo. Se ponen aquí 60 euros. Cambio del sistema operativo, pues en este caso era cambio a Linux. Entonces era un poco negativa, ¿eh? Porque precisaba de una adaptación por parte del usuario final. Y la velocidad operativa era buena, no vamos a decir muy buena, porque tampoco realmente lo hemos analizado, ¿vale? Pero sí que vimos que fluía, fluía bien el, digamos, los comandos, las ventanas abrían bien. Bien, podemos decir que no vamos a decir muy buena, pero al menos algo buena. Y el tiempo de arranque era muy malo. Tiempo de arranque muy malo. Esta variable no es tan importante como la velocidad de operación, porque la velocidad de operación es todo el tiempo que estás trabajando con el ordenador, con lo cual esto te inutiliza el ordenador. Sin embargo, el tiempo de arranque, solo el tiempo de arranque, pues bueno, digamos que te puedes ir a tomar un café, pero luego tienes ordenador, ¿vale? Entonces, esta, digamos, es subóptima, porque vale dinero y no termina de arreglar. Segunda opción, con el disco original, con lo cual el coste es bueno, no es magnífico porque algo tenemos que gastar, pero evidentemente no es tan malo porque no tenemos que cambiar el disco duro, con lo cual, bien, sería solo el sistema operativo Windows 10. El cambio de sistema operativo es magnífico porque seguimos en el entorno Windows y la velocidad de operación vimos que era buena. Esto sí que lo comprobamos ayer y vimos que iba bien. El tiempo de arranque era en torno a un minuto y medio, es decir, estamos hablando de que, bueno, pues vamos a poner que este era muy bueno y este era bueno. No era para nada malo, un minuto y medio. Ahora lo vamos a volver a medir. Y luego, la tercera opción, que es la que vamos a probar hoy, vamos a hacer un mix de opción 1 y opción 2. Es decir, vamos a meter sistema operativo nuevo en el disco nuevo, ¿vale? De esta manera, a ver, teóricamente tendríamos que mejorar, sobre todo, el almacenamiento, ¿vale? Que esto no lo he puesto aquí, pero el almacenamiento, almacenamiento, en la opción 0 es malo, porque estamos vendidos con el ordenador, en la opción 1 es muy bueno, en la opción 2 es malo y en la opción 3 va a ser muy bueno, evidentemente porque vas a tener 500 gigas, 5 veces más que lo que tenemos actualmente, ¿de acuerdo? Bueno, en base a todos estos parámetros, iremos luego haciendo un resumen de resultados. Bien, en conclusión, hoy nos centramos en el 2 y el 3, ¿vale? Vamos entonces a ello, vamos a cronometrar tiempos de arranque. ¡Gracias por ver el video! Si vemos que la mejora de esto no va a muy bien, esto desde luego va a empeorar, porque va a ser el máximo coste, o sea, si vemos que la mejora de estos dos parámetros no compensa el empeoramiento de inversión, entonces decidiremos quedarnos en el paso 2 y esa sea la solución óptima para este ordenador, para este caso, ¿vale? Este ordenador con esta, digamos, configuración que tiene 2 GB de RAM, que tiene el Intel Core 2, etcétera, etcétera. Es decir, cada ordenador no valen soluciones que por antigüedad se puedan aplicarles igual, o por la marca sea igual, o por configuración sea igual. Tenemos que ver en cada caso, ¿vale? Bien, dicho lo cual, y una vez ya reorganizados estos papeles, vamos a ver los tiempos. Bueno, en primer lugar vamos a apagarlo otra vez, porque esto arrancó. Vale, esperamos que esto lo libere. Bien, esto ya acabó. Y ahora vamos a hacer el cambio de disco, para instalarlo en este otro disco duro. Bueno, este disco duro va a quedar en este ordenador, bien en una opción u otra. Es decir, o va a quedar en el disco duro viejo que tenía, o va a quedar en el disco nuevo que vamos a poner. Pero en todo caso, va a quedarse asociado a este ordenador. Por tanto, no me importa. Voy a tener que comprar otra licencia de Windows para poder instalar en el disco SSD. Porque al final, el Windows 10 es un sistema operativo que la verdad es que ha funcionado y funciona muy bien. Y no es mala cosa disponer de un disco duro interno, SSD, con su Windows 10 asociado. I don't know what to say. Bueno, pues ahora introducimos el disco duro nuevo aquí y vamos a instalarle el Windows 10. Vale, vamos allá. Lo colocamos así. Vale, pues vamos a ver. Esto como lo importante ahora será instalar el sistema operativo Windows 10 a partir de la USB, para lo cual tengo que cambiar el orden de arranque en la BIOS. De nuevo, tengo que colocar que arranque por la USB. Vamos allá. A ver, espero que salga aquí. En el Toshiba es dando la tecla F2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!